viera que rico hacienda real que está enfrente la gran vía es un restaurante chapín las mujeres están ahí con su traje chapín están haciendo las tortillas de estas tortillas delgaditas así las hacen ahí en vivo y en directo en frente de la gran vía está la pizza hat donde hemos ido la pizza hat de enfrente de la gran vía y al otro lado enfrente de la pizza está la hacienda real mira se fue un paso mire todavía falta falta la otra era falta el postre mucho mucho más es cierto tienen todo ese montón de churros pero mejor esto te conviene darle con todo no pero bueno se equivocaron por al final ella pagó los brazos y cuando me va dando vayan 800 y viene saliendo más de 100 dólares pero luego me cae luego me cae a mí a mi teléfono es la notificación del mensaje y me decía de que había gastado 117 dólares y yo santo dios me bajó hasta el potasio yo no sé mucho pero ya lo comió pues a ver bueno entonces vamos a vivir en guatemala que no nos quiero la chapina pero vamos a seguir viendo la verdad que muchos lugares que recorren también es de guatemala este hay muchos sectores de guatemala y me la llevo a gente que me la lleva pero quien dijo que era más en chile quien fue al jose obelio pero no están aquí a cierto ya tiene casa en gutiapa tiene casa de jack franklin en gutiapa así que nos vemos adiós adiós a ver si le quería preguntar algo que está aquí a la para ya cerca usted que sentí ahora estar comiendo aquí en una mesa buena comida después de haber pasado lo que pasaba y con nosotros pues me siento como que estoy dormido o sea todavía no me lo creo porque sinceramente estaba de un día para otro esta es una como una lección que bien para mí para muchos para muchos y también ustedes cuenten o sea tómenlo porque imagínense en un día estaba ya tirado esperando autobús ya viniendo para acá y todo sucio sin nada y ahora otro día más adelante y pues miren donde estoy yo o sea bien diferente todo así que la vida de un momento para otro usted puede cambiar y la verdad que yo si me siento súper contento porque nunca me imaginé y la verdad que yo quiero llegar ya a la casa y lo que viviste enano que estuviste a punto de morir no te sentí como una segunda oportunidad de vida esta pues sinceramente porque era un momento que como decís vos cuando estaba haciendo el video que te estaba hasta despidiendo esa fue una y la otra fue cuando contaste gracias la otra contaste fue cuando te agarraron los malos y dijo que al siguiente yo vayan a ir a recoger tu cuerpo esa fue otra vez no ahí 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 lo que yo estaba no o sea si estaba preocupado y todo pero porque estaba dolorido el gran montón de golpes no es mentira nada dale dale chicharrones para todos sinceramente dale dale tan rico frijolito ay también cuando te agarraron la gente mala la verdad fue la segunda ajá que estuvo a punto de morir también va porque ajá ajá es cierto es que la verdad que esto es una pesadilla la cama todo es una pesadilla yo lo quiero llegar a mi casa pegarme en un baño y acostarme y ya despertar mañana ya ya como que ya pasó esa pesadilla ya ya estás en casa tranquilo la verdad que se sufren en el camino yo como le digo yo yo no sé por qué pero en mi mente como que la mayoría de cosas que pasé mi mente lo bloqueó o sea yo no recuerdo casi mi viaje para Estados Unidos no recuerdo algunas cositas nomás bien bien mínimo ya no recuerdo no no recuerdo es que como que como que yo dije lo voy a olvidar y lo voy a olvidar y lo borré el oso puede ir borrando poco a poco si si claro hay momentos que uno uno la pasó muy mal en el camino y a veces uno dice no tiene gracias por ver recordar eso y a veces para ir uno lo primero que dice ojalá que te vaya bien y no te vaya bueno Chepa es otro también viviste un malo malo momento yo a veces por la tarde o por la mañana yo no quisiera andar caminando por todo alrededor para aquí para aquí para aquí no había ni un día que en ese lugar no había un pleito lo peor era que subía que no hubiera que pleito pleito había pues pero que era cárcel cárcel vaya ahí no había un tele para los blancos para los latinos y a veces cuando era un poco moreno querían a todos yo solo había uno de ingles y uno de español y a veces ahí venía la controversia que a veces uno de español no quería darle control porque allí decían la pelea se hacían unos pleitos que no sé de dónde sacaban cosas pero a veces de debajo de las camas iban a a sacar como un cuchillo o algo así a veces en tres minutos se hacía un desorden tan grande que a veces hasta dos o tres horas lo ponían de rodilla a uno todos pagaban y a revisar todo prácticamente y era prácticamente de todos era raro el día que toda la gente vivía prácticamente aburrida por nada se enojaban o sea que chepe sufrió doble el camino malo o sea que le costó y luego pasaste como un año encerrado en la cárcel luchando luchando porque ya se en Estados Unidos y al final porque le dijeron no no puedes quedarte luché porque dije yo no tiene nada solo venir y a la vez de lo que sufrí todo vino y lo pago y lo voy a hacer hasta el frente al final del cabo que recasé y ya la última vez de tanto rebuscar me dijeron nada seguro rebuscarse uno ya y no tiene nadie pero rebuscarse con lo que se puede dentro de la cárcel porque allí ni siquiera se puede hacer una llamada para afuera solo los abogados que aparecen ahí en un número y ahí no te contestan porque no valen nada para ellos no valen nada mayormente si ven de que la llamada de una cárcel no la responden en ocasiones llegaban abogados del estado ahí como agarrar casos y todo y yo como dos o tres veces quise intentar agarrar un abogado ahí y les platicaba de mi caso y nunca casos perdidos te decía ya sabes igual que la serie sin futuro es que Chepe ya tiene que estar acostumbrada a palabras no tener futuro y nada que malo que malo es que es cierto es cierto le queda bien a veces hay hay momentos para allá y yo lo primero cuando alguien se va ojalá hermano que te vaya muy bien y que logra llegar hasta donde vas y si no logra llegar pues porque tal vez Dios no lo quiso aquí está tu casa si la verdad que eso es lo que tiene que agradecer que prácticamente perdió lo que perdió o pasó lo que pasó pero pero le sirvió de experiencia le sirvió para que vea que lo que también le decían muchos tenían toda la razón es que miren uno es terco y si no pasa las cosas nunca no está a gusto ajá miren o sea ustedes vean como yo era hasta que ahí la cosa yo sé más que nada y bueno también cuando le agarró el capricho que él va a pedir se acuerda si nos vamos a Cancún a traer tus cosas ajá si si pero ni normal ustedes ustedes fueron como esos papás que uno le dice no por ahí no y uno va solo ahí pero en el caso de Nano yo creo que todo el que le decía mire voy a hacer esto a todos le decían no 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 lo hagan está bien aquí todo como el mundo lo aconsejaba no 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 no